Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146. Recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de Logro.